La verdad que todavía no caímos, pero no sé qué decirte que más que bueno que se arrebataron una vida por una discusión de un perro, nada más, pero esta gente ya fue con palos, con cuchillos, se le metió a la casa de mi hermano, lo golpearon y ahí lo apuñalaron. O sea que iban ya con esa intención, porque cuando vos tenés algún problema con algún vecino, vas y tratás de charlarlo, pero bueno, con esta gente no es la primera vez que pasa esto, siempre son conflictivos, por eso ves hoy a todo el barrio acá, porque están cansados de esta gente conflictiva, de ellos. ¿Había problemas de vieja data entre Martín y estas personas? No, 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 para nada, para nada. ¿Se hablaba de que la discusión fue por un perro? Por un perro, un perro de él salió a morderlo a este chico y tuvieron una discusión. Yo no te puedo contar mucho porque no estuve, sé que tuvieron una discusión, no sé si llegaron a los golpes o no, porque no te lo puedo decir, pero sé que este menor, sé que es menor, vino a buscar a sus familiares y bueno, ahí se fueron con palos y bueno, y pasó lo que pasó. ¿Esto en qué horario fue? Sí, alrededor de las 9 y media de la noche, 10. ¿Fue trasladado Martín inmediatamente al hospital, al sanatorio? Sí, lo llevó el suegro porque no podíamos esperar. Nosotros queremos justicia, que vayan las tres personas que fueron a agrendirlo, que son mayores de edad, que vayan presas porque son cómplices y bueno, que no van a volver más al barrio, van a volver más al barrio porque nadie lo quiere acá. Y no solamente por lo que le hicieron a él, sino por lo que pasa continuamente con ellos. ¿Cómo está la familia? Destruida, destruida. ¿Martín era papá? Sí, tenía tres chicos. Bueno, así que entonces ahora a la espera de justicia. A la espera de justicia, sí, y se va a hacer justicia. Ya se está haciendo justicia, pero bueno, lo que esperan todos los vecinos, que ellas, estas tres personas y con el menor no sé qué va a pasar, pero bueno, ellas son cómplices y que tengan su castigo como corresponde. Para cerrar, ¿qué se dice del apoyo de los vecinos? Y vos lo ves, vos lo estás viendo. Acá no es que hay uno o dos, acá está todo el barrio. Eso es lo que te puedo decir. ¿Era un vecino querido, Martín? Muy querido, muy querido. ¿Cómo era como persona? Muy buena, muy buena, servicial. Nosotros estábamos en mi casa, yo vivo en la otra esquina del muchacho, mi vecino. Empezamos a escuchar el griterío y cuando salimos afuera, vimos la montonera en la otra esquina y cuando me voy cercando para la casa, veo el charco de sangre y la desesperación de meter el chico en un auto para llevarlo al hospital. Se llama el 107 para avisarle que el chico iba allá y bueno, ahí hicieron todo lo que tenían que hacer y en el momento nosotros lo único que vimos fue a tres mujeres con dos chicos y una de las mujeres iba con una cuchilla y le iban gritando cosas y bueno, después nos enteramos que este chico falleció hoy a la mañana. ¿La cuchilla que estaban exhibiendo sería la que usaron para cuchillar a este joven? Sí, sí, aparentemente la tía la tenía en la mano y lo que comentan las otras personas que vieron que son menores, que dicen que la tía le dio la cuchilla al pibe menor y el chico fue el que lo apuñaló al muchacho. Una familia muy conflictiva, nos dicen todos los vecinos del barrio. Sí, siempre, en los años que están acá siempre han tenido problemas con todo el mundo y este chico no, no tengo por lo menos yo razón de que este chico haya tenido problemas con algún vecino. Es mala señora tampoco, los suegros menos, son personas queridas acá en el barrio, pero esta gente es muy conflictiva. Lo absurdo de que por un perro esto se sucede. Sí, lo que se comentó era que supuestamente el pibe este iba pasando por la vereda y este chico tiene perro y aparentemente uno de los perros lo quiso morder, le pegó una patada y ahí empezó toda la gresca. Y yo no sé si este chico le pegó o qué se dijeron y este muchachito vino a buscar la familia y ahí es donde fueron con fierro y con la cuchilla y pasó todo lo que pasó. Obviamente que los vecinos actuaron al instante, yendo al hospital también, agrediendo esta vivienda. Sí, sí, porque el chico es muy querido, tiene muchos amigos acá en el barrio, porque aparte los familiares también son muy conocidos. Y sí, todos se abocaron en el hospital. Y bueno, y hoy a las 5 de la mañana cuando se enteraron que este chico había fallecido, todo el barrio se levantó, porque ya no queremos más a esta gente acá en el barrio, porque es muy conflictiva a ninguno. Y lo primero que vinieron a hacer es a sacar o a romper la casa de esta persona que le dio la cuchilla al chico para que lo apuñale a Martín. Muchos mensajes, muchos abrazos para contener a la familia. Está aquí una de las hermanas y se le está dando ese apoyo. Sí, 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 sí. Ya te digo, los hermanos de Martín son muy, muy queridos, igual que a Martín. Y sí, es lamentable que tenga que pasar esto para que en el barrio, para que se haya levantado el barrio, lamentablemente con la pérdida de este muchacho, pero no tenía que pasar esto, lamentablemente. Va a haber otros pedidos de justicia, ¿no? Sí, sí. Después nosotros lo que la familia disponga, los hermanos, su mamá lamentablemente está destrozada, sus hermanos también, en lo que ellos nos necesiten, nosotros vamos a estar, todo el barrio va a estar con ellos.